Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy hoy la verdad bastante hiperactiva y ya estoy con el chándal puesto porque después me voy a ir al gimnasio a entrenar, pero eso no lo vais a ver en este vídeo. Dejadme en los comentarios, ¿vale? de este vídeo de YouTube si os gustaría que os grabara entrenamiento de grupos musculares para el canal. Dejadmelo en comentarios porque es un vídeo que me gustaría hacer, pero como estoy sola en la vida en general, pues no tengo a nadie que me pueda ayudar a grabar en el gimnasio tomas buenas, en movimientos, primeros planos. Entonces, dejad la cámara en un sitio y yo hacer el ejercicio, pues sí lo podría hacer, pero no es como a mí me gustaría hacer las cosas, que es como si tienen que hacer bien hechas, si no, no lo hago. En fin, no sé, que me estoy enrollando muchísimo. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de qué largo tengo el pelo? O sea, y no tengo pensamiento de cortármelo, no sé, me gusta así largo. Perdón por enrollarme, me voy a sentar aquí. Uf, por poco me caigo otra vez en la cámara, así que veremos a ver. Bueno, que en el vídeo de hoy os traigo una compra fitness y semanal, más o menos, en el Aldi. Porque he visto que este tipo de vídeos que ya tengo en Mercadona y en Líder, que os los dejo por aquí, os está gustando mucho este tipo de vídeos, lo estáis viendo bastante. Así que bueno, pues yo espero que ayudaros con esto, a que veáis un poco mi alimento, lo que como. En realidad yo como siempre súper básico y casi siempre lo mismo. Os vais a venir conmigo directamente ya al Mercadona. Uy, al Mercadona, Kiko. Que os vais a venir conmigo al Aldi. ¡Vámonos! Bueno, y súper importante, antes de ir siempre a comprar, llevaros vuestras propias bolsas. Y estas que son de fruta y verduras reutilizables que me regaló mi amiga Naira, que si me está viendo desde aquí, te doy un millón de gracias, porque la verdad es que estas bolsas son lo mejor. Las cogemos y al Aldi. Aquí en la zona de los panes, yo os recomiendo dentro de las opciones que podemos encontrar aquí en Aldi, este, el de la barra rústica integral, que está súper bien de precio. Y como veis de ingredientes, pues está bastante bien. Tiene una harina integral del 70% y lo demás, pues nada más. Así que yo siempre me llevo dos o tres barras y las congelo. Pimiento me da mucha pena porque siempre compro este que tiene plástico, pero es que o está este rojo y este verde, que no me gusta este alargado, y luego no hay amarillo y además son mucho más caros. Así que pues recurro a este siempre que la verdad me viene bastante mejor. Pero este que tiene el pimiento rojo más grande. Perdona, es que aquí antes se me ha olvidado ponerme el guante, pero como he cogido los calabacines que me iba a llevar, no he toqueteado, pero aquí los tomates, pues sí que los toco un poco, para ver que no estén pues muy duros o demasiado blandos. Y aquí pues me llevo siempre... Bueno, aquí tengo mi bolsita. Me llevo siempre tres o cuatro para la ensalada o para simplemente tomate picado, porque me gusta mucho. Aquí el brócoli lo mismo, te viene envasado y no entiendo por qué, pero bueno, me voy a llevar... Este tiene buena pinta. Todo esto no, ¿vale? Todo eso, caca. Y esto, aunque ponga fitness, fitness no es en absoluto. ¿Vale? Esto nada. Y aquí pues ya tenemos las carnes, que aquí en este apartado pues yo me llevo siempre esta pechuga de pollo marinada, el ajillo, que está mucho más buena que la del Mercadona, ¿vale? También tenéis esta, que está muy buena las dos. De hecho yo me voy a llevar uno de cada, una bandeja de cada, y así yo lo congelo y ya pues voy sacando y tengo pues para bastante tiempo. Luego aquí en carne picada pues yo otras veces me he llevado esta, que es de un kilo, y lo he dividido en cinco porciones para cinco veces. Luego aquí en la zona de hamburguesas, estas de pollo y espinaca me gustan mucho, la verdad, y son una buena opción para cenas. Y luego también tenéis estas de pollo y zanahoria, que son como las de espinaca, pero pues llevan zanahoria, que también están muy buenas. Y yo creo que me voy a llevar en esta ocasión estas, que siempre me llevo las de espinaca y pues para cambiar un poco. Aquí en la zona del pescado, la verdad que en Aldi no hay mucha variedad, pero bueno, sí que hay por lo menos hay lubina, dorada, merluza, salmón, aunque bueno, yo no voy a comprar en esta ocasión, porque tengo en casa todavía pescado congelado, que compré en Mercadona, así que pasamos a lo siguiente. Aquí en las cremas estas pues tenéis esta crema de cacahuete, pero personalmente me gusta más la de Mercadona, y yo tengo todavía en casa, así que nada. Los cereales ya sabéis, los copos de avena que también tengo en casa. Vale, aquí tenemos los ñoquis de patata, que para los que no sabéis lo que es, pues son bolitas simplemente hechas a base de puré de patata, y están muy bien de precio, cuesta un euro. Son una estupenda opción, una estupenda fuente de hidratos de carbono, en vez del arroz, que yo siempre tomo arroz, ya estoy un poco cansada, pues me voy a llevar ñoquis, para variar, y también me voy a llevar esta tortilla de patata, sin cebolla por favor, no me odiéis, pero es que esta tortilla del Ardi está súper buena, y de ingredientes pues bueno, tiene aceite de girasol, y bueno, no está del todo mal. Decía que la tortilla de patata, que la tenéis ahí, pues no está del todo mal, obviamente es mejor hacerla tú en tu casa, freír tú las patatas, o bien hacerla al vapor, y tú ponerle los huevos, y que sabes así lo que le estás echando, ¿no? Pero yo en mi caso, pues que estoy yo sola, viviendo, me renta más el tiempo que me ahorro en prepararla y todo eso, que lo que me va a perjudicar, tomarme una tortilla de esta a la semana, que me pueda aportar de aceite de girasol, pues muy poco, ¿sabéis? Que valoro en este caso más, el tiempo que me ahorro, que la calidad de ese producto, que no lo estoy tomando tampoco todos los días, ¿vale? Entonces, en esos momentos puntuales, como que me compensa. Aquí tenéis una gran variedad también de hamburguesas, y de productos vegetarianos y veganos, para la gente que sea vegetariano y demás. También tenéis aquí el falafel, que a mí personalmente me encanta, pero no me lo voy a comprar porque es muy caro. Y aquí pues tenéis hummus, distintos tipos de hummus, que bueno, tampoco es que sea algo que a mí me apasione, así que no. Bueno, ahora sí que sí hemos llegado a una de las joyas de la corona del Aldi, que son los encurtidos, los loncheados, los embutidos. Mira, este es el que yo ya os he enseñado un montón de veces, la pechuga de pollo, que tiene 95% de carne, eso no lo vais a ver en ningún otro lado, la verdad. Y luego, pues mirad los ingredientes, pechuga de pollo, 95% y luego sal, y bueno, algunos antioxidantes y conservadores. La verdad que esto, pues ya digo, una estupenda opción, para los sándwiches de media mañana en el trabajo, para, pues no sé, para cualquier momento. Yo siempre lo uso, y es un básico en mi nevera, la verdad. Si no os gusta la pechuga de pollo, pues tenéis la pechuga de pavo, que también tiene un 95%. En fin, tenéis mucha variedad. Aquí tenéis jamón cocido, que incluso tiene un 96%. Y bueno, perdonad mis uñas, porque la verdad que están un poco fatal. Pero bueno, así soy. Aquí otro básico imprescindible en mi nevera, el queso gouda, también para los sándwiches, que pues ya lo he enseñado también muchas veces. Está pues súper bien, mirad los ingredientes, leche, sal, cultivo y cuajo, que es lo que tiene que tener. Y pues viene casi medio kilo, cuesta dos euros, está bastante bien. Así que yo me lo llevo. El tema de los yogures, vale, yo no sé en otros albis, pero al menos en este, no es del todo su punto fuerte. Yo siempre me llevo este, el yogur natural, tal cual, que cuesta un euro y viene, no sé si ocho. Pero ya digo, yo prefiero llevarme estos tipos de yogures así más grandes, que vienen solo en base, pero no tienen yogur natural de este tamaño. O sea, estos son yogures azucarados. Y aquí tenemos otros formatos, como son estos, pero estos son ecológicos, que también pues son más caros. En este caso, pues ya digo yo, me llevo estos. Los frutos secos, también otro básico, otro imprescindible. Y mirad qué suerte he tenido, que la avellana está bajada de precio, bueno, son 10 céntimos, pero ya es algo, así que yo me las voy a llevar. Y tenéis pues de lo típico, almendras, nueces, de todo. Yo me llevo avellanas. Huevos, también otra fuente de proteína y de grasa muy saludable. Y mirad siempre que el número de los huevos sea o cero o uno, ¿vale? Porque si no, pues las pobres gallinas están apoyando a que tengan una mala vida. Estos son el número uno, como veis ahí, me las voy a llevar. Luego también muy importante, las legumbres, ¿vale? Las que más os gusten, alubias, garbanzas, lentejas. Yo me voy a llevar lentejas, que me gustan mucho. Obviamente son más baratas en seco, pero requieren mucho tiempo y yo prefiero invertir en tiempo, que es algo que no tengo mucho. Así que me llevo también garbanzos. Aquí tenéis una gran cantidad y variedad de especias distintas para darle sabor a esas verduras que tanto odiáis. Pues hacerme caso, probadla, a echarle especias o queso o cualquier cosa y verás como todo cambia. Y luego me voy a llevar esta ensalada, que es mi favorita, la de brotes tiernos. Con esta, me gusta mucho con tomate y con un diente de ajo, con aceite y sal, tal cual. Ya lo habréis visto mucho en mi Instagram. Seguidme en mi Instagram si no me seguís. Bueno, aquí tenemos la pasta también, por supuesto, una fuente muy buena de carbohidratos y arroz también, pero en este caso no me voy a llevar porque ya tengo. Bueno, me iba a ir ya casi del Aldi y se me había olvidado comprar leche para los batidos de proteína y para desayunar y demás. Pues yo recomiendo siempre la leche entera que aporta más saciedad con toda su grasita natural de la leche. Bueno, ya he llegado a casa, como veis, no sabéis, la odisea. Para traerme todo esto, me he cogido también una garrafa de agua, como veis ahí. Bueno, ahí ya tenéis una vista general, como veis, pues carne, legumbres, frutas y verduras, principalmente el pan, luego la leche y el agua. Bueno, pues aquí ya tenemos la cuenta final que la verdad me ha parecido bastante económico, 30 euros, como veis ahí, 31,80. Pues eso, ahí habéis visto en general una compra totalmente saludable y, bueno, económica porque son 30 euros y ahí yo tengo para una semana de sobra. Porque tened en cuenta que la carne pues la congelo y me dura pues bastante. Así que pues, como ya digo, comer sano no es para nada caro. A pesar de todos los mitos que hay de que comer sano es caro, pues no, señores. Lo que es caro es cargarte tu salud y realmente tened en cuenta que en estas edades es cuando más nos tenemos que cuidar porque lo que hagamos ahora se ven los efectos al paso de los años. Así que pues nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya servido una vez más. Suscríbete si quieres verme cómo uso yo estos productos en comida real en dieta, en receta. Dale a like si te ha gustado y si quieres que haga este tipo de vídeos en otro supermercado. así que nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme, por haber llegado hasta aquí y ya sabes, nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.